Sabes que vas a perder ahora, ¿no? Me da igual, perdí Gigi, café de like Venga, sí, tira a la mierda Dale a Daniso Bueno, pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars En el vídeo de hoy vamos a subir Jackie a 1000 copas Que por suerte lo subimos Después del día que subimos a Bull O sea, al día siguiente Y lo subimos desde las 650 copas Hasta las 1000 en la misma noche Ahora lo veréis en el vídeo Que enseño igualmente desde dónde empiezo y cuándo acabo Y bueno, es un poco un vídeo extraño Porque justo lo jugué con un Giri Que estaba viendo en mi directo Se dilteaba cada vez que perdíamos una partida Y fue todo muy extraño Así que total, no voy a enrolarme mucho más He cambiado el micrófono de sitio Me he comprado un brazo nuevo Así que espero que se esté escuchando todo bien Y si no, ya tomaré las medidas oportunas Y si no, pues nada, ya veremos, ya veremos Así que nada, dicho esto Os dejo las partidas Y espero que os guste el vídeo Let's go Pongo música y cuando carga la partida No, no, no Que muchas veces meto El momento antes de que empiece la partida Para que no Porque en YouTube hay mucha gente rayada Cuando pones solamente lo que es el clip de la partida Sin ver que has entrado desde el matchmaking Dicen Eh, no son las partidas últimas No sé qué Dislike No, no En serio Se rean mucho Entonces prefiero no tener música Las últimas cinco Y ya Aunque va a cambiar Aunque va a cambiar el mapa, eh El siguiente mapa es bueno Me lo pueden mirar Ahora se pone a snipear como un loco Ahora se pone a snipear Vale, partida Este es Rolex Sálame el nombre Bueno Se llama Your mom Rolex Mira Puedo ver Rolex o ver la madre de Rolex Pues Rolex o es Casio, ¿no? Sí Depende Qué presión me hace el puto primo, tío ¿Dónde están los pingüinos con los tiros? Tío, qué pesado el Mr.P de verdad Creo que desde ahí llego con la Jackie, creo A la izquierda Para tirar los pingüinos He robado Y está carado con los rebotes Qué suerte Y está carajo Ah, aguantar ahora, eh Está jodido Pero aguanta ¿Qué tal, eh? Está grabando papel Nos lo van a marcar, eh ¡Qué bien! ¡Joder! ¿Qué pasa si nos lo marcan? Hablan matchmaking y cuando esté en partida pues Le quedan dos partidas al Rico todavía Ojalá se vaya el Rico o no gane este No es que me partiría el cul No, me ha dicho que iba a continuar Pero vamos Pero a ver, que es un giri, ¿sabes? Ya, ya Se va a ir Que le conozco yo y le digo que O sigue o le linda O le manda un paquete a su casa ¿Te acuerdas cuando hiciste un vídeo de los emojis Y te doné ¿Para qué salga? Lo metí En plan Lo dejé en plan Dije que eso no lo voy a meter Moreno Pero después editando el vídeo Me hizo gracia y dije Va, lo voy a dejar Es que fue una locura eso Lo que alguien dice Moreno, pero te dije que no lo iba a meter Vale Sí, sí, ya Porque la gente no se pudiese a donar como locos Me invitan a molestar en el vídeo Qué grande el randul, ¿eh? No sé quién es, pero que... Pero cuando te doné diciendo Darle a like Dios, qué buen gadget del primo, de verdad, ¿eh? Te digo en serio No, no va en coña Ha roto todo el culo, cabrón Y tú le has roto el culo Vale, no, que si ganamos esto va a cobrirlo Bueno, pero... Pero no vais a ganar así Vale, eso va a quedar en Morty ¿Qué es peor, perder la partida o que eso? Vale, bueno ¿Qué? Me va a quedar un intento, ¿eh? Doritos Vale, da igual No salió ni un trixo Qué trixo ¿Eh? Te das cuenta, ¿no? Buen trixo, bro Eh, pero ¿por qué me ha dado? Si te has visto que la línea Hacia el doble rebote No, pero si está muy cerca te lo pilla Pues me han estafado Me da igual Venga, vamos Se te queda una partida, rico Bueno, a ver, por ahora En el caso de que lo suba ahora Que todavía se puede perder Eh... Las dos primeras partidas, guay No ha snipeado a nadie Así que bien No snipeéis, chavales Qué pesados Lo agradezco O sea, de la gracia porque sí Pero hoy... Es gente que quiere... No, no, escúchame, escúchame un momento Es gente que quiere ayudar O sea, lo entiendo, vale Lo agradezco Porque quieren ayudar al final Y se agradece Pero... Luego En el vídeo se ve Como de las últimas cinco Se dejan cuatro Y te dan gente Guau, eh... Este se lo ha subido Porque los demás Se han dejado Y a tomar por culo Y no han visto Esa gente que va a ver el vídeo No han visto las Seis horas de directo Del otro día Las otras cinco Las otras cuatro Las otras seis No han visto Y se piensan Que se han dejado Todo, 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 todo Y que me lo he subido Venga Súper fácil Entonces Da un poco de rabia eso Que snipeéis una Vale en plan Oh, qué casualidad Que han snipeado del directo Pero que snipeéis De las últimas cinco Cuatro Hostia, pues canta un poco, eh Pero ayer lo entiendo Porque estaba rayado Y el pull es complicado Pero hoy, no sé Hoy no le veo el sentido Snipear Va a estar subiendo bien No, mira Te voy a decir Lo que va a pasar Y guarda en click, eh Vais a ganar Mira, mucho más que ir No tengo batería No, no Se lo va a subir a mil Va a seguir otra Vais a perder esa Y se va a rayar Guau, a muerte O no se raya Sube dos Para dejarlo en mil al rico Y se va No es mala tu teoría, eh No es mala tu teoría No, no Guardar el clip Guardar el clip Yo lo llegué a pensar Incluso también Y no te digo que no No, no Es lo mejor que Sube dos Y rico Si chaval Pero Tú sabes Que no estás Escuchando, Moreno Pero es Gity No me entiendo Ya, no entiende español Bueno Ojo Crow, Morty Darryl Debemos de ganar esto Guau, pues se lo va a subir Se lo va a subir Un tiro en este tío Que dice Y es Bro de abanico Yo creo que es rico Do you want a ¿Cómo era? Goom Eso chicle ¿Qué chicle? Vale Do you want a chicle? Oye, que escribe en partida Of menta Este es verdad I want a chicle of menta No, no me han matado Me han reventado No sé cómo me han hecho Tanto daño Pero sí Que quieres Acaba rápido la partida Y luego se va Vale Vale ¿Encontra la partida otra vez? Sí Qué rápido Va a asedio, ¿no? Va a subir a Jack en asedio Vale Creo que lo marca Si no le llega a Morty Lo marca Sí Oh, ya está Este hombre Ya se ha subido el rico a mil Ahora me faltan a mí Creo que dos partidas Sí 990 Vamos a hacerle la captura De la mala suerte ¿Qué? Left Left the room Eh Giri No, es moreno Vamos a darle Lo que ¿Sabes qué va a pasar? Que a lo mejor se cambia el rico Eh Se pone otra cosa Y empezamos a diltear Como cabrones Puede ser, ¿eh? Go, go Eh Don't stay Que no, moreno, no Cállate Que no me voy a hacer caso Pero que te escucha A lo mejor se raya Mira, ha puesto una cara ahí En plan de rayado Está escribiendo El miedo me da, ¿eh? A ver, ¿qué dice? No, no Goodbye Say thanks Dorm Orenburg Sí, te imaginas ¿Qué dice? Está loco Yo que sí Moreno Te ha dicho moreno Para moreno Abandonas Abandonas Ahora volverá Mira, tres Dos Uno Que le doy En Shoudon A mí me da igual Todo el mundo está escuchando mi risa de mierda, tío ¿Qué dice? Venga, pesado Vamos Veredemani, we have only 17 minutes To win two games Iri Iri, si me escuchas Déjate ganar, loco Hombre, él tiene ya el rango 30 En verdad se la suda, ¿eh? Es que se la suda tu vida Anterísima, ¿eh? Se la va a sudar, vamos Yo me subo rango 30 Como si ahora se mete dos goles en propia, ¿sabes, chaval? Sí, vamos De igual Bueno, no sabemos si es chica, chico o helicóptero ¿Como se llamaba el tío este? Ya no me acuerdo como se llama el nombre ¿Cómo era el meme ese que decías tú? ¿Cuál? Tú eres, tú eres, no sé qué ¿Eres bato o bata? Veredemani, ¿yo era bato o bata? Bato, it's like a men Bata, it's like a woman ¿Yo era bato o bata? ¿Yo era bato o bata? Ahora va y dice Hayan helicóptero, ¿te imaginas? Te juro que me moriría Yo soy furgon Mira el general, este sí que gusta meterse en todo Le gusta meterse en todo Si no es plota Le gusta meterse en todo Es que si no habla explota, te lo juro Si no habla revienta Es único este hombre, ¿eh? Ojo que si son random, ya Pero los random en estas copas me dan miedo, en verdad El de Harry Potter No, sí, la tía esa que me ha regalado la cabeza No, no es de Harry Potter en todo El de Harry Potter Ni siquiera escuchar hasta No, no lo veo El minuto de la cabeza Entonces eso es esto El minuto de la cabeza Lo que sí ¿Has visto como se llama la tara? No Hay que simer un poco Puto simp Yo no soy simp Yo soy hombre Yo soy furgoneta Yo soy trapito ¿Y que es esto? Ay que mal, si iba a dar un básico mataba al Spike Que tonto, no puedo darlo a tiempo Mal timing Yo he escuchado la oz de Edma La oz ¿Que es la oz? Eso era una herramienta, no? ¿Has visto la oz? Si, creo que es para picar Ahí en la tierra y todo eso ¿El que? La oz No, que el que tengo en casa Esta no es tan buena El mejor es el que tiene, de toda la vida ¿Cuál? ¿Dónde? Vale, dos para uno A ver si lo consiguen Vale, se escapa El Rico, muy bien Lo puedes marcar eh, debería ser gol Tira con ulti y ya está Debería El Bo Ha pasado tanto miedo Que ha roto hasta las minas de mi base ¿Quién? Madre mía Madre mía la que le ha culado los dos Lema Pero si era gol del Rico, que ha hecho No es que si Tenia que haber tirado con sur Claro Te parece a ti Tú cobre Yo creo que te estas trolleando para que pierdas eh Si Es verdad Ha dicho que iba a trollear He dicho tilt is gay Pues ya está Es que Es gay y quiere tiltear por eso Uff Pensaba que mi tiro iba afuera eh, si va de verdad Si Pero es la ultima o la penultima? No, penultima No bueno No se me pasa nada si pierdas Es que gol ya eh Si, debería serlo Buenísima Buena, buen Lo veo con 20 segundos de retraso Buena Ah, vos que lo estarás viendo desde el móvil entonces Digo yo No Espero que mi internet es de la NASA Gracias de captura por si acaso tilteo No, la captura no Que si, pero si la he La he No, no, captura no Pero que la he hecho antes Si la he hecho antes de la partida anterior también Que haces? Que haces? Sabes que vas a perder ahora, no? No me da igual perder Gigi, café de la hay Venga, si Tira a la mierda Dale a Danito Jajaja 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 Jajajaja 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 No se conecta eh Jajajajaja Ahora, ahora, ahora Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Vendevani Arju Abato O Abata ¿Por qué te ríes? No tiene nada de gracioso Muchas gracias, tío ¿Arjuvato o vata? Responde ¿Vato o vata? ¿Arjuvato o vata? Si tengo una foto de moreno disfrazada de cubata Con un cubo en la cabeza y una vata Vale, partida En algún momento Déjame disfrazar y reírse entonces Bueno Tienen buen combo Ya, lo digo Lo ves tú tarde Vale, qué buena ulti Bueno, tú también lo ves con prisa Tú vas con más detrás No sé si has puesto minas No sé dónde En medio En medio tirando para arriba Ah, tengo el de ellos Bueno ¿De quién? Tú Dios no ¿Hago un trickshot para terminar? Sí Me parecería ofensivo que no lo hicieras Pues ya está ¿Veis cómo las capturas no lo gafan? Las capturas no lo gafan Eh, pero que estás con el Giri ese Que si no Seguimos con la duda de si es vato o vata Pero bueno Bueno Es que no responde, tío Pues me he subido Giri En un día Mira, me he subido Un momento, quiero enseñarlo Me he subido a Giri en un día De 650 Hasta 1000 A ver si están en todas las partidas Porque creo que no he cerrado el iPad A ver Voy a ver si quiero enseñarlo para el vídeo Mira, empieza a jugar hoy Con Giri Desde 650 Hasta 5 horas y 2 minutos Hasta 1000 Hasta 1000 En el mismo día Y bueno Pues aquí están todas las partidas Y el Shadokz están todas, eh Que se empieza a jugar con Shadokz, obviamente Y bueno, el tío este también Se empieza a jugar con este tío también Pues nada Voy a poner el seguido Que pereza, hermano Digis Y la capturita Ahora para Twitter Digis y no es Bueno, en caso de que vaya para vídeo o algo En algún momento Muchas gracias a Shadokz Y al vato este Por ayudarme a subir las 1000 copas Que casi nos deja tirados Eso sí Y a nosotros, ¿no? Como no nos entiende No vuelvo a jugar con él Porque se tiltea más que un cabrón Así que A nosotros no nos darás gracias ¿A vosotros? ¿Por qué? Bueno, tú has hecho de DJ Ha hecho de DJ un rato Pero poco más Dile, dile Dice Moreno Moreno 6 Mongolo